Los últimos días de Cintia Escobar Almada y sus hijos de 12 y 11 años transcurrieron en el kilómetro 160 de Presidente Aries. Luego de que Esteban David da Silva González, su pareja de hacía dos años, fuera expulso de la casa de sus padres en Luque, fueron hacia el Chaco. Desde entonces comenzaron a deambular por varias estancias, pero de todos los establecimientos fueron echados por la conducta violenta del hombre. Sin dinero y con las pocas pertenencias que tenían, fueron hasta una estación de servicios. Sin nada que comer pasaron el día en ese lugar hasta que una mujer, quien trabaja allí, se apiadó de los niños y ofreció techo temporal a la pareja. Estaba haciendo mi limpieza y le encontré a ella y a la criatura, estaba acostada en el piso, estaba durmiendo. Entonces yo le pregunté si dónde se iban o qué sé yo, entonces salió la chica, me dijo que salió de su trabajo. Salieron de su trabajo y que no tenían en dónde ir, no tenían plata, no tenían nada. Y entonces si es por ello, me dijo el tipo, si es por mí que quiero encontrar trabajo por acá, no me voy a traer, es para trabajar. Porque el 6 de febrero recién vamos a cobrar nuestra platita, me dijo el tipo. Entonces yo le dije, si no tienen en dónde ir, yo le ofrecí mi casa. Aquella apariencia de hombre amable que demostraba ser Esteban David, solo duró algunas horas. Esa noche ya estando en la vivienda que les ofrecieron, golpeó a Cintia. El primer día le exigió que no durmiera y que permaneciera sentada toda la noche en un sillón en el patio de la casa. Al día siguiente volvió a torturarla. Esta vez le exigió que caminara toda la noche alrededor de una plazoleta. Dos noches no le dejó dormir a la chica, amanecieron así caminando, no sé si el tipo era celoso, no sé cuál era su misión. Pero así estaban, después dos días el tipo estuvo acá, después yo me fui a mi trabajo, se fue mi hijo, me dijo, se fue ya David. Sí, 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 sí que se dejaron y la chica se quedó en mi casa. Entonces yo vine y me dijo la chica, se fue ya, nos peleamos y tiene miedo de tu mamá. Porque yo le dije que si algo me hacía o le hacía a mi hijo que la policía la venía a buscar, que le van a denunciar. La actitud posesiva y violenta del hombre obligó a la dueña de casa a expulsarlo. Tomó sus cosas y se marchó hasta que el miércoles de la semana pasada retornó. Entró a la vivienda y sorprendió a Cintia, quien ya no la pudo evitar. La obligó a que caminara hasta un costado de la casa y allí la mordió la boca. Cuando la amiga de Cintia intermedió, Esteban David trató de calmarse y pidió a Cintia que la acompañara hasta la ruta para darle dinero, pero la verdadera intención era llevarla a la fuerza hasta un trasganado, donde se encontraban varios hombres. Ese día, su amiga la salvó de la muerte. Vino llegando el tipo, en un trasganado de Villa Ayes, porque vino y le dijo, Cintia, ¿qué te pasa? Gritándole luego ahí en la calle, después vino llegando y la chica ya empezó a llorar porque le tenía miedo, me dijo, me va a pegar. Y yo le dije, no, acá en mi casa nadie te va a tocar, le dije. Nadie te va a tocar, no vaya a tener miedo, Cintia, le dije. Bueno, entonces, ¿quiso esconderse cuando eso? Sí quiso esconderse, pero entonces ya le vio el tipo y entonces yo le dije, vení, no vaya a Cintia, y me va a pegar, no te va a pegar, nadie te va a tocar, Cintia, le dije. ¿Y le llevó hacia el patio? Sí, le llevó, pero yo le miraba, yo no le iba a dejar que le toque, porque cualquier cosa iba a hacer, no iba a dejar eso. Entonces, ahí le abrazó y ya le mordió luego en sus labios, ¿verdad? Después le quiso llevar hacia, al costado de mi casa, ahí yo no le iba a ver más. Entonces, le aseguró que le quiso pegar o también le quiso llevar hasta la ruta para darle un poco de plata, dijo el tipo, ¿verdad? Pero su intención era alzarle en el trasganado como para llevarle. Eso era su intención. Bueno, entonces yo le eché de acá. No había parte del cuerpo en que Cintia no presentaba rastros de violencia. Incluso llegó a comentar que la noche de Año Nuevo, en uno de sus actos de locura, Esteban David llegó a cortar la larga cabellera que tenía con un machete. Yo he visto por sus brazos y yo le conté a mi mamá. Dije, ¿qué es lo que me hacía? Y después ella dice que yo me fui a mi trabajo y me contó mi mamá que ella le mostró su espalda, estaba lleno de moretones. Ella lloraba y decía, pero nunca andaba a ver la serra espaldada. Dice que Año Nuevo le cortó el cabello con machete. Sí, así nos contó Cintia, porque mi cabello era larguísimo y él me cortó con machete. Así dijo. Sus hijos de 12 y 11 años también fueron torturados. La niña en una oportunidad fue tomada por Esteban David y arrojada contra un tronco de caranda. En tanto, el niño de 11 años llegó a desmayarse. De acuerdo al relato de la testigo, el hombre exigía a Cintia que no le diera de comer ningún alimento a sus hijos durante todo el día. Sí, la nena no le podía, apenas el tipo le hablaba y ella temblaba todo. Y no le dejaba caminar ni nada. Y la nena cuando se fue el tipo, ella se volvió ingreída. Sí, porque viste que yo le dejaba todo, le daba todo. ¿Y el nene también? El nene también. Y además, lo más feo era que Cintia me dijo, y lo que más me dolió en el fondo fue que me dijo, dice que no le dejaba comer a las criaturas. Y ese día que yo le traje acá en mi casa, yo todavía no vine de mi trabajo y Cintia se fue hacia la curva como para comprar alguitos para las criaturas. Y dice que el nene, al comprar a su mamá las cositas para comer, dice que el nene se desmayó. Y es por hambre, por hambre fue que le pasó eso. Porque Cintia me dijo, Así fue que Cintia me dijo. El jueves fue la última vez que Cintia fue vista en el kilómetro 160. Esa tarde, alrededor de las 2, pidió ayuda a un joven para llevarla hasta Villa Ayes. Y se sospecha que Esteban David se dio cuenta y siguió a su mujer. Desde entonces, no se supo más de ella. Después yo le dije a Cintia, bañate rápido Cintia, que yo me vea a mi trabajo y vos te vas. ¿En dónde te vas a ir? Y bueno, se preparó, ella no tenía ropa, no tenía nada. Yo le di todito, yo le di todito, porque el tipo hasta su... todo llevó, ¿verdad? Bueno, entonces yo le di todito. Y llevó una mochila. Y en esa mochila la llevó su ropita que yo le di. Y todas las cosas que yo le di, ¿verdad? Entonces se fue. Nos fuimos. Y el tipo seguro que le vio. Yo digo que le vio porque la curva no es tan lejos de acá. Y seguro que le vio y le siguió. Porque el Mitaí, el hijo de Cintia, se quedó en casa de mamá con mi hija. Y dice que el hijo del Mitaí, la pepe dejó a David. Él le vio a David cuando se fue tras Cintia, tras de Cintia, ¿verdad? Cintia llegó a comentar su miedo de morir. Relató que siempre comentaba sobre la violencia que sufría, pero en todo momento minimizaron su situación. Le dijo luego David, sepó pere pana. Hannaipori, otro guerrero de gozana, sepó pere pana. Así dice que le dijo. En la casa donde vivía Cintia con sus hijos solo quedaron un par de ropas. Una lavarropa y la cama donde dormían. Además, la fotocopia de la cédula, ya que la original se llevó Esteban David. En la zona, todos sabían de las constantes torturas a la que era sometida Cintia, pero todos decidieron callar.